VIA CAM, agencia autorizada Magni Charters, te ofrece el sistema de separado con tan solo 200 pesos por persona. Contamos con dos sucursales en Guadalupe y en Cadereyta Jiménez. Puedes cotizar en línea en nuestra página web www.viacam.com.mx. Cotizamos sin compromiso. Bueno pues en estos momentos estamos en un accidente vial a la altura del Palacio Federal, a la altura de la estación. La camioneta de tipo Explorer en color azul con un conductor afortunadamente salió con algo de lesiones. Se brincó del carril normal sobre el camellón para quererse incorporar al carril de express a muy alta velocidad. Como ven derribó un poste y un árbol, el cual primero impactó de frente sobre el árbol, después posteriormente sobre su costado, el costado izquierdo del lado del conductor. Impactó lo que es el poste, cual terminó debajo de este carro con una familia entera, con niños. Pues hasta ahorita no traen lesiones ni nada, normalmente asustados. Llegó ahí una ambulancia de Quality, cual no tiene nada de equipamiento para atender a la persona lesionada. Pero pues ahí ya lo están hablando. Este es el conductor, que ven ahí es el conductor de la Explorer. Nada más todo bien. Llegó elementos de fuerza civil para atender a la familia que en estos momentos está, pues primero que nada asustada. Ahorita veremos si hay algo de lesionados. El otro conductor aparentemente está bien. Todo tranquilo. Vídeo noticias en línea. El momento del accidente. El tiempo de la mañana. El tiempo de las pueden ser, pues al final de la mañana. Aguantadilla. 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 Un pertenencia, símelo. Ahí está, estoy. ¿Qué pasó? Se volcó, se brincó y se volquió. Se brincó y fue para acá. Y recuerda, mantente informado en Video Noticias en Línea.